Buenas noches, como lo anunciamos nos acompaña en esta oportunidad el abogado Esteban Basaure con quien vamos a conversar sobre un caso bastante particular, pero que ocurrió en nuestra región donde un David venció a un coleal. Buenas noches Esteban, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Gracias por venir y bueno, invitamos porque es raro a veces cuando una pequeña empresa, una pyme, logra torcer el destino cuando se enfrenta a las empresas más poderosas. En este caso particular tiene que ver con una pyme ariqueña que le dobló la mano a Corpesca. Cuéntanos el caso, ¿cómo nace y cómo se desarrolla? Claro que sí. Bueno, es una empresa de un ariqueño, que es el doctor Enrique Lí, que forma un laboratorio para prestarle servicio a Golden Omega, para los análisis de agua y de aceite, para que ellos también puedan exportar sus productos. Se dio la posibilidad que el doctor, como le dije, arme este laboratorio con gente muy idónea, invertiendo unas grandes cantidades de dinero en cuanto a compra de maquinaria, de insumos. Todo estaba perfecto, se entregaron las muestras, los análisis, se facturó, se pagó, pero en la factura 32 y 33 algo pasó en Golden Omega. No sé si hubo un cambio de gerencial, algún cambio de político, porque nunca dieron explicaciones. Mandaron las facturas de vuelta diciendo que mi representado no cumplió con los servicios y decidieron unilateralmente no pagar estas facturas que sumaban alrededor de casi 90 millones de pesos. Lo cual, como usted dice, claro, para una pyme de 90 millones de pesos puede incluso llegar al estado de cesación de pago, de quiebra, porque él también tiene un montón de obligaciones con sus trabajadores, etcétera, etcétera. Como el doctor Lí también tenía un respaldo económico, pudo soportar esto y decidió presentar la demanda. El Golden Omega en Santiago le ofreció un montón de salidas, ofreciendo mucho menos del monto que se deudaba. El doctor no aceptó, decidimos demandar y el tribunal, en virtud de las pruebas que se presentaron, acogió nuestras pretensiones, acogió la demanda en su totalidad y condenó a esta empresa grande, que llegaron abogados de Santiago de mucho prestigio, a condenarlos a la suma de 92 millones de pesos. Oye, este tipo de situaciones que es muy común, que las pymes que prestan servicio o que venden productos a empresas grandes, están como prácticamente sometidos a las normas, reglas que a veces las empresas grandes les dictan y les devuelven los productos, o rechazan los servicios. Esto es como común, sobre todo lo ven muchas pymes. ¿Esto es un ejemplo, una buena señal de que cuando hay decisión, cuando las cosas se hacen bien, se puede llegar a buenos resultados? No es que se hagan bien, o sea, claro, esta situación es una situación puntual de un particular, pero lo que uno ve como abogado, porque uno está viendo las estadísticas de los ingresos, las demandas, o escucha también a otros clientes, como usted dice, se ha transformado en una política habitual de estas grandes empresas que se adjudican trabajos o obras grandes y a la vez ellos subcontratan a empresas ariqueñas, ellos vienen con sus contratos prácticamente de adhesión, lo cual el empresario chico no tiene la posibilidad ni siquiera de representar alguna cláusula o modificar alguna cláusula. Ellos dicen, bueno, si no queréis firmar el contrato, vamos a buscar otra empresa y las empresas, por tener un trabajo, acceden a ello. Son contratos bastante unilaterales en cuanto al cumplimiento de las delegaciones, porque cuando el empresario chico no cumple todas las multas, pero cuando el empresario grande se demora en pagar, no hay ninguna multa ni interés, etcétera, etcétera. Y de repente, como usted dice, les cortan el contrato cuando ellos quieren, no cumplen y pasa lo que le pasó con don Enrique, con esta empresa, que le dicen a los meses, mira, son 100 millones, te pago 50 o 20 o 10 y arreglamos. Y la persona desesperada por tener plata para cumplir con sus obligaciones, muchas veces cae en eso y acuerta las condiciones unilaterales. Eso se está viendo, se vio en Pampa Camarones, se vio en otras obras en el rubro de la construcción, más que todo, que van jugando con esta situación. Quizá una vez, dos veces, ya la empresa de repente también tiene problemas, pero ha sido una política constante de que estas empresas grandes, con sus contratos de adhesión, perjudiquen de esa forma a los empresarios chicos. Y ellos manejan toda la ejecución, los plazos, los tiempos, los pagos, etcétera, etcétera. Entonces, los tribunales de justicia, al parecer, y este es un caso desde ese punto de vista emblemático, por eso más que todo estoy acá, porque es un caso particular, pero... Pero tiene una revisión emblemática para lo que puede ser la franquicia. Pero claro que sí, es una costumbre que se está adoptando por estas empresas grandes de hacer lo que ellos quieren, manejar, insisto, los tiempos de pago y las condiciones. Entonces, los tribunales, al parecer ahora, están viendo esta situación y están acogiendo estas demandas en contra de estas empresas grandes, insisto, con abogados de mucho prestigio que vienen a litigar y que quizá con la experiencia que ellos tienen también dan la posibilidad incluso de dilatar los juicios, de demorar los resultados y las sentencias. Y las empresas ya van ganando tiempo para dilatarle el pago, porque si yo tengo que pagar el año 2016, una demanda puede durar dos, tres años, ¿no es cierto? Como en este caso. Como en este caso, que duró dos años, pero como digo, aquí es una situación especial porque el doctor Lee tiene un respaldo que le permitió soportar esto, pero hay empresas chicas que no, que si no le pagan... Tres meses. Claro, significa la quiebra. ¿Entiendes? Entonces, ellos saben que un juicio dura dos, tres años, van a ganar todo ese tiempo en interés al menos y después el tribunal va y pagan. Entonces, esa es la... Generalmente no pagan los intereses. No, se ahorran los intereses, entonces es una situación de mala fe. Ahora, ¿cómo se podría regular eso? Claro, quizá la Cámara de Comercio, ¿ver alguna situación de cómo regular? Porque incluso he visto, he visto que los contratos que ellos hacen, que son, como dije, de adhesión... Leoninos. Leoninos, claro. Dicen incluso en la cláusula, si cualquier problema que suscite, los tribunales competentes van a ser los de Santiago. Entonces, las empresas chicas no tienen ni siquiera la posibilidad de ir a litigar a Santiago, porque ya sale, es más oneroso contratar a un colega de allá, viajar, llevar toda la prueba hacia allá, etcétera, etcétera. Pero, como te digo, a veces por tener un trabajo o algo, o los empresarios están dispuestos incluso a aceptar esos contratos. En este caso particular, además, lo que ocurre en este tipo de casos, es que es una empresa que necesita un servicio exclusivo, por lo tanto, el empresario invierte para prestar ese servicio exclusivo, porque después no puede tener otros clientes en el fondo, porque lo obligan a estar cautivos y de repente los dejan absolutamente... que analice de las empresas. Claro que sí, son trabajos muy específicos, ¿no es cierto?, donde el empresario se proyecta, porque ellos dicen, vamos a exportar este producto de aquí a de año, entonces uno compra materiales, maquinaria, contrata a personas, a plazo, contratos indefinidos, porque uno, insisto, se va proyectando a lo que le va ofreciendo ahí en su contrato. Pero de repente aparece una clave, se dice, la empresa, por ejemplo, en este caso Golden, le puede poner términos en cualquier momento al contrato. ¿No es cierto?, entonces por más que las reuniones digan este negocio va a durar 10 años, de repente de un día para otro te lo cortan. Y uno se queda con toda la inversión y todo lo que ha gastado para implementar en este caso un laboratorio, en otro caso, ¿no es cierto?, me imagino en el área de construcción comprará maquinaria, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo peligroso de estos contratos que son, insisto, como básicamente de adhesión donde uno no tiene la posibilidad de aportar por una condición o por una cláusula. Oye, y como un consejo o como una visión, sobre todo porque sabemos que, tú lo acabas de decir, un empresario pequeño, de repente aguantar un juicio dos años de verdad es complicado, económicamente casi imposible en muchos casos. Como abogado, ¿qué consejos tú le darías a los empresarios cuando van a firmar este tipo de contratos que se asesoren, que tengan alguna alternativa para sufrir lo menos posible las consecuencias en este tipo de situaciones? El problema es que, claro, que nosotros no lo podemos anticipar a si una de las partes va a cumplir o no va a cumplir las obligaciones del contrato. Entonces, no tenemos como algo preventivo. Lamentablemente, aunque el contrato sea muy perfecto en el papel, si tú no lo quieres cumplir, no lo cumples, no. Entonces, pero siempre va a sufrir más perjuicio en la parte más débil del contrato y no la más fuerte. No hay una forma, en realidad, de garantizar ese cumplimiento o sin cumplimiento. Lamentablemente, no tenemos a alguien que fiscalice eso porque es una situación entre particulares. Lo que sí podríamos ir cambiando las políticas. Por ejemplo, yo no sé por qué lo que también he visto que el mandante o el que manda a ejecutar una obra siempre confía o prefiere contratar empresas de Santiago y desconfía de las empresas locales. Yo creo que por ahí habría que hacer alguna gestión para que empiecen a contratar gente de aquí de la región que no tenga que triangular de Arica a Santiago, empresa grande, empresa grande, empresa chica a Arica. A suponer que está acá. Claro. Entonces, ver la forma de organizarnos y que el mandante, el que ordena la obra, trate de confiar en las empresas de la región. No sé. Me parece que esa sería una buena alternativa para evitar estos abusos. Porque finalmente son empresas iguales de acá las que terminan haciendo la pegación. Claro. Entonces, al final... Va triangulando. Va triangulando. Ponen el nombre, sobre todo en estas obras, como es tu construcción, del Estado, que tienen... Sobre todo eso, porque dentro de las bases administrativas y técnicas ponen cláusulas que quizás algunas empresas de Arica no cumplen y solamente las empresas grandes pueden acceder a adjudicarse esas obras grandes y por lo tanto van triangulando, como le estoy diciendo. Pero de punto de vista legal o procesal, ver alguna herramienta que de alguna forma impida estos abusos, lamentablemente no lo tenemos. Ahora, desde el punto de vista como consejo a los empresarios que ya tienen contrato y están funcionando, de la perspectiva legal, es bueno tener respaldo de todo lo que se hace, tener... Finalmente, si en algún momento, lamentablemente, sería una situación como esta, poder enfrentar de buena forma un juicio... ¿Qué recomendaciones tú darías como abogado en esta perspectiva? Claro que sí. O sea, la única forma de salvaguardar tu interés es teniendo antecedentes probatorios, por así decir, sólidos y concretos, registros, ¿no es cierto?, donde se pueda acreditar que la persona, la persona, la empresa chica cumplió con todas sus obligaciones que están en el contrato para poder así demostrar al tribunal y facilitar la pega y que tomen una buena decisión, en el sentido que fue la empresa que no cumplió con el pago y no fue la empresa chica, no cumplió con sus obligaciones de la ejecución de la obra. Porque normalmente lo que ellos alegan siempre es el contrato no cumplido. Claro. Y con eso se escudan para no pagar, ¿no es cierto? Pero en definitiva lo que el empresario tiene que hacer es no abusar de la buena fe, lamentablemente, ¿ya? Porque sería bonito que todos, ¿no es cierto?, No fuera de palabras. Claro, sería lindo eso, sería lo ideal. Pero lamentablemente cuando las cosas no se dan así, yo creo que el empresario, el contratista, debiese todo lo que hace que el consignado con firma de recepción del inspector técnico de obra o de quien, ¿no es cierto?, tenga que fiscalizar la entrega parcial de las obras, ¿no es cierto?, en definitiva. Para tener, como usted dice, una buena prueba, buenos antecedentes para que el tribunal vea y analice que el empresario chico cumplió con su obligación y que el empresario grande no quiere pagar por una decisión unilateral y arbitraria y no porque la persona no cumplió con su servicio. Otro, claro, me parece a mí, resultado o buen indicio de este juicio que ganó el doctor Lee o a través tuyo contra esta gran empresa como Scorpesca, Wenny Golden, que está detrás ahí de Córdoba, es que además hay, porque a veces a lo mejor muchos empresarios dirán, escucha, voy a tener que ir a Santiago o para poder ganarle tengo que traer un abogado a Santiago, no sé qué, o sea, hay capacidad legal, hay buenos profesionales acá en Arica que pueden dar la pelea entonces con esta gran empresa, que ha demostrado también gracias a este juicio, ¿no? No, por supuesto que sí, aquí en Arica hay muy buenos colegas que ejercen en todos los ámbitos penales y yo los encuentro todos muy idóneos para asesorar o ejercer esta acción civil o cualquier otra acción. En Arica tenemos la particularidad, creo yo, por lo que he visto, que hay muy buenos abogados y que han hecho un tremendo desempeño. Así que bueno, por ese lado, buenas noticias, sabemos que nunca se gana todo, en todos los juicios algo se pierde, me imagino que por lo menos rescataron parte importante del patrimonio. Bueno, aquí se logró el pago total de las dos facturas, solamente los intereses que no se pagan porque así lo establece la norma y la sentencia, se pagan desde que la sentencia esté ejecutorizada hasta el pago efectivo, pero Golden Omega pagó inmediatamente, hizo dos pagos, pagó el capital, luego las costas y cumplió desde ese punto de vista la obligación, digamos, no hubo que ejecutar, embargar, no se llegó a eso, sino que Golden Omega a través de dos valedistas pagó íntegramente lo que el tribunal y la corte ordenó pagar. Ya, pues sí que bueno, felicitaciones por haber ganado este juicio, bueno, felicitaciones también al doctor Lee por haber se atrevido a dar la pelea porque también hay que atreverse, o sea, bueno, tuvo la suerte de un respaldo económico que lo pudo llevar adelante. El doctor Lee, bueno, como él fue candidato, él ha tenido mucho acercamiento con la gente y con esta empresa y pudo ver también que esta política o esta conducta se ha ido repitiendo sistemáticamente, no solamente con él, sino con otras empresas, como le dije. Y por eso que para él también, desde ese punto de vista y desde esa perspectiva, es importante, más allá del pago, no el pago de las lucas, etc., es importante que desde ya que las empresas no cedan a estos abusos de las empresas capitalinas o centrales. Bueno, también mucho en el sector de los supermercados también, que les pagan 60, 90, más. De todo, abusos laborales, abusos contractuales, hay abusos de todo tipo. Lamentablemente todavía tenemos algunas leyes que no favorecen ni a los pequeños empresarios ni a los trabajadores. Están desamparados, absolutamente. Bueno, muchas gracias por acompañarnos esta noche, por explicarnos sobre este caso y además de dar luces para que muchos pequeños empresarios, que debe haber más de uno, digamos, que debe estar complicado a veces con este tipo de casos, tenga la esperanza de que se pueden finalmente, se puede torcer el destino. Claro que sí, gracias por venir. Gracias a ustedes. Y después de una pausa comercial, seguimos con más Notivision.